La formación en terapia gestal se divide en tres grandes bloques, son tres cursos. El primero se llama curso básico, el segundo curso superior y el tercero supervisión. Desde el primer taller hasta el último hay una progresión en la que se abordan temas más profundos, más importantes. Se necesita también un recorrido para que desde el primero hasta el final, cuando una persona termina la formación esté lo suficientemente preparada, tanto para enfrentarse a una sesión, un contacto, un acompañamiento individual como grupal. Los cursos de los tres niveles en la formación en terapia gestal podríamos decir que tienen un objetivo, un objetivo general. En el primer año, en el curso básico, toda la formación está centrada en la persona, en el alumno que recibe los talleres, que está en los talleres, como un proceso de crecimiento personal importante, una investigación, un autoconocimiento guiado, por supuesto, por un terapeuta y por un equipo experto. El objetivo más estaría centrado en la persona que hace los talleres, que lo recibe. El segundo año, el objetivo es más entrenamiento, entrenamiento del alumno como terapeuta. Y en el tercer año, el objetivo sería más la supervisión del alumno como terapeuta. La estructura completa en cuanto a la formación en terapia gestal serían 600 horas de lo que es formación en grupo de talleres de terapia gestal. Serían lo que es los fines de semana, que viene la persona, se reúne el grupo, viene el terapeuta y se imparte el taller. Eso se hace durante los tres años, en total 600 horas. Aparte, hay que hacer 80 horas de terapia individual, terapia individual como paciente. La terapia individual no es un requisito que pongamos nosotros como escuela, no es un requisito de cualia, es un requisito para cumplir todo lo necesario para que la Asociación Española de Terapia Gestal avale esta formación. Esas 80 horas de terapia individual se realizarán cuando el alumno lo precise, cuando él sienta que realmente lo necesita. No es hacer terapia individual por hacer terapia individual. El alumno, la persona, tiene que sentir el deseo, la necesidad. Y una cosa muy importante también, tiene que encontrar a la persona con la que le apetezca, quiera trabajar esa dificultad. Ni siquiera tiene que ser con nosotros. Puede ser con un terapeuta gestal de cualquier centro, de cualquier ciudad, siempre y cuando esté avalado adecuadamente. También es necesario realizar, para completar la formación, 10 horas de supervisión. ¿Qué es esta supervisión? En este punto, la persona, el alumno, ya está trabajando o ya está aplicando lo que el conocimiento que ha ido adquiriendo en los tres años, bien con personas de su trabajo, en grupo, donde quiera desarrollar la experiencia de la terapia gestal. Y durante 10 horas, 10 sesiones, tiene que hacer una supervisión de ese trabajo con un terapeuta experto. Es un terapeuta que tiene que estar avalado y acreditado por la Asociación Española de Terapia Gestal para que pueda hacer este tipo de trabajo.